El ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con la Agencia Metropolitana Quito Turismo, ejecutan el proyecto distintivo Q, que se trata de entregar un reconocimiento a los dueños de establecimientos por su calidad y buen servicio. Conozcamos que establecimientos se ganaron esta mención. Mesas al aire libre y cientos de clientes vengan de vida a la Plaza El Fin de Inquipo, pero en esta ocasión Quito TV les invita a conocer y deleitarse en la actitud Tapas Divinas. Más conocido como Tapas, es un espacio dedicado a la bohemia quiteña en plena Plaza Foy. Pero conozcamos cómo inició la actitud Tapas Divinas. Nace bajo un concepto de tapeo español, de comida española, con tendencia y dominación del vino. Nosotros nos encargamos y nuestro fuerte es del manejo de vinos con un sistema de tapeo, que quiere decir que nosotros pasamos pequeñas porciones de comida ilimitadamente y vinos ilimitadamente. El propósito de Tapas es acercar el vino al consumidor como una bebida deliciosa y apta para todo público, alejándola de la falsa creencia de que era una bebida dedicada a las delices, gustosa y que requería de estudio para disfrutarlas. Cuatro tipos de cepas, las más conocidas, que son de Cediño, Merlot, Quirá, Finozmán. Estas son las más conocidas con las que nosotros estamos trabajando, porque aquí nosotros estamos incentivando la cultura del vino en Quito, en Quito, en la plaza Puebla. Tapas Divinas ofrecen la carta de más de 80 opciones de etiquetas, cepas y viñetas. Y las tapas están por cortesía de la carta. Llevamos un sistema de comer y beber sin límites. Tenemos nueve niveles de categoría, los cuales tú pagas una cuota y comes y bebes sin límites hasta que, como decir, tu cuerpo va. Bueno, aquí encontramos nuevamente tapas españolas, con un poco mezclado con cocina latinoamericana y más que nada cocina ecuatoriana. Bueno, recalcamos en español, tenemos tortilla española, chorizo, salchicha, latinoamérica tenemos lo que es causa limeña, ceviche de corvina, tiradito de pulpo. Bueno, les hago una cordial invitación, las puertas están abiertas, el ambiente es muy acogedor, familiar, puede venir con cualquier persona, va a salir gustosamente satisfecho. El restaurante es perfecto para la gente que gusta del vino, sin protocolos y de comer y beber sin límites. Se puede pagar desde 25 hasta 98 dólares por persona y se puede consumir el vino que desee. La tiqueta tapas de vino cuenta con capacidad para 150 personas y vale mencionar que cuenta con el distintivo público. Y estamos dando la garantía, estamos garantizando que es un servicio y un establecimiento de calidad para los turistas que nos visitan, tanto extranjeros como de otras ciudades. Si gusta del vino y no puedes esperar la siguiente oportunidad para abrir una botella, pues para usted existe el lugar ideal, Latitud Tapa Viní. Lo que me gusta es el ambiente, el lugar, o sea, que puedes pasar un momento menos con tus amigos, conversar mucho y sobre todo en las tapas y los vinos. Claro que sí, claro que sí, es un lugar excelente, las tapas en realidad son muy buenas, es muy rico, las tapas son muy buenas y pueden venir a disfrutar un buen vino, pero el periodo con muchas variedades, es excelente la verdad. Por favor, cuando desean venir, este es uno de los mejores lugares para tomar un buen vino y disfrutar con su gente. Latitud Tapa Divina, que estrella con las mejores tapas y 80 tipos de vino todos los días a partir de las 17 horas.